Ningún joven se queda al menos sin conocer este ambiente. Bueno, hoy ponemos también a disposición de las juventudes de estudiantes la posibilidad de tener una beca de conectividad que va direccionada puntualmente a los sectores de estudiantes a través de plataformas virtuales, que sabemos que hay muchos institutos y muchas universidades que estudian a través de plataformas virtuales y bueno, a los jóvenes se les dificulta también poder acceder al crédito. Así que, bueno, son dos herramientas importantes que el gobierno de la provincia de San Juan sigue impulsando para mejorar la calidad de vida de los jóvenes pero fundamentalmente para garantizar uno de los derechos más importantes que es el estudio. Tengo un gran llante de cripto, ¿no? De beneficiarios. Exactamente, siempre es importante el número que se maneja. Recuerden que se incrementa cada vez que visitamos los departamentos porque existe mayor conocimiento sobre la beca. Y bueno, entendemos que la población estudiantil es muy grande pero las necesidades justamente, por lo menos en este sentido podemos cubrirlas en un mayor del 50% más o menos de la demanda que existe de jóvenes estudiantes que no pueden acceder al boleto para poder estudiar. Me imagino que también se han sumado preinscriptos con respecto al tema de Red Turun. Ahora el servicio de transporte público llega a mayores puntos, a más departamentos y esa gente también se ha sumado. Exactamente, nosotros hemos estado visitando los departamentos alejados que por primera vez los jóvenes estudiantes de ahí van a poder acceder a la beca para estudiar en su departamento. Digo, antes los jóvenes, por ejemplo, de Valle Fertil accedían a la beca de transporte para estudiar en la universidad acá en la ciudad de San Juan. Ahora, a través de la posibilidad de tener tramos internos y tener escuelas secundarias, por ejemplo, desde la ciudad de Valle Fertil hasta Astica, por ejemplo, los chicos pueden utilizar la beca de transporte.